Arrancamos, como les decía, durante estos talleres a nivel nacional y ya llevamos más de 30 años dándolos de manera ininterrumpida. El objetivo de estos talleres, como cada año, radica en que se fomente el hábito por la lectura, un hábito que por la digitalización de los servicios se había venido perdiendo. Nosotros, como bibliotecas, queremos aportar nuestro granito de arena mediante estos talleres que están arrancando el día de hoy, ya que todos ellos son para niños de 7 años en adelante y de manera gratuita, ya que contamos con el apoyo incondicional del señor presidente municipal y seó Juan Ángel Flores, justamente. Pero aún así todavía hay lugares para que los padres de familia nos tengan confianza y nos manden a sus niños. Aquí se les motiva a leer mediante el juego. Son cursos de capacitación que recibieron mis compañeros por parte de la dirección general. Están capacitados, debidamente preparados e intentamos despertar su interés por la lectura de los infantes.